Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo con el comandante Belisario, no, estamos en mi escritorio y es que vengo a traeros un par de noticias, bueno un par, unas cuantas noticias que quiero que sepáis y bueno sobre todo saber vuestra opinión sobre ellas. Entonces bueno en primer lugar vengo también, vengo a enseñaros el vídeo de inicio nuevo que me ha hecho uno de mis suscriptores y también el logotipo nuevo para el canal, entonces bueno esto ya a partir del siguiente vídeo ya lo podréis ir viendo todos los días, espero que os guste, que bueno que me digáis sobre todo vuestra opinión, a la cual siempre valoro un montón, porque obviamente sin vosotros pues esto no podría ser, no podría seguir para adelante. Me gusta hacerlo la verdad, me encanta, poder subir vídeos y narrarlos y bueno y veáis como lo vivo y todo esto, pero oye la verdad es que si no estuvierais ahí pues no lo haría, me costaría más la verdad. Entonces bueno por ahí esto, también bueno quería comentaros que estoy empezando a grabar con un poquito más de calidad y eso lo podéis ir viendo, bueno creo que en el último vídeo de Belisario la calidad ya cambia bastante. Está a 1080 aunque en YouTube solo me aparece a 720, me parece que sí, pero bueno en cuanto cambiáis a 720 HD, o sea ya se nota un montón el cambio, entonces si tenéis buenos ordenadores o bueno queréis hacerle a prueba del rendimiento, solamente tenéis que ponerlo, entonces os daréis cuenta enseguida como cambia todo la visión y todo el juego. Se ve todo bastante más claro, eso por otro lado y pues qué más deciros que si no pasa nada en una semana, semana y poco, por fin tengo vacaciones. Entonces bueno, no lo notaréis, porque yo creo que no lo vais a notar porque voy a dejar vídeos ahí programados para que podáis seguir viendo las campañas como siguen, Belisario y bueno, no lo sé yo, ya veremos a ver, porque a lo mejor Belisario lo ha terminado esta semana dependiendo de cómo vayamos, pero bueno, volveremos a Leaves of Empires Online, que aunque sabemos que quedan pues hasta julio, no sé, 5 o 6 meses y se va a acabar dentro de poco, vamos a intentar, bueno voy a intentar junto con The Advanced, si él está interesado, yo sé que sí, seguir grabando partidas cooperativas o bueno, si tengo alguna partida pues haré alguna partida individual también, pero bueno, las cooperativas se hacen bastante más divertidas, entonces posiblemente seguiremos subiendo estas y qué más, qué más, también subiré, bueno, seguimos con las minas del infierno, con Minecraft, el mapa, ya, bueno, ya veréis las novedades que hay dentro, ya hemos encontrado por fin la sala de tronos esta, de trofeos, y qué más, qué más, pues seguiremos Drácula, posiblemente la termina esta semana, también, entonces empezaremos con la tercera campaña de The Forgotten, y bueno, esperando a que se acabe The Forgotten y cuando terminemos The Forgotten pues ya empezaré con, empezaré de nuevo con Age of Kings, ya, volveremos a Kings y luego de Kings con Keros y seguir para adelante, y bueno, pues qué más, pues poco más la verdad, solo espero que me digáis lo que opináis, como he dicho antes, sobre el vídeo de inicio, sobre el logo, y bueno, agradeceros a todas las personas que se están suscribiendo al canal, la verdad es que estoy flipando porque en muy poco tiempo se han suscrito un montón, para mí, bueno, los que estáis ahora mismo valéis mucho la pena, obviamente, igual que los nuevos que se van suscribiendo, pero, pero bueno, estáis ahí, vais apoyándome día a día, y muchos me animáis, muchos me decís muchas cosas que, que bueno, la verdad es que me hacen seguir para adelante, y nada, esto es todo, espero que, como he dicho, os guste todo, ya me lo vais diciendo, y nada, hasta la próxima. Hasta la próxima.